El reloj Nos arrastrarán a un bosque inmenso Tras el ventanal Aún reconozco tu forma de andar Me he quedado atrapado en tus párpados En las fotos saldremos felices Sonrisas que alcanzan la inmortalidad Recuerdos que se fueron con la brisa ¿Quién los encontrará? Una luz cayó del cielo Fue como un destello en la oscuridad Un juego de sombras en la noche Llegamos tarde a nuestro final Una luz cayó del cielo Fue como un destello en la oscuridad Un juego de sombras en la noche Llegamos tarde a nuestro final Ropa de invierno en aquel cajón Que con el tiempo perdía su color Vuelan palomas alrededor Nos envolverá Se forman charcos Fuera en el jardín Y esta tristeza Que no se quiere ir Nos ha enseñado A sobrevivir En las fotos saldremos felices Sonrisas que alcanzan la inmortalidad Recuerdos que se fueron con la brisa ¿Quién los encontrará? ¿Quién los encontrará? Una luz cayó del cielo Fue como un destello en la oscuridad Un juego de sombras en la noche Llegamos tarde a nuestro final Una luz cayó del cielo Fue como un destello en la oscuridad Un juego de sombras en la noche Llegamos tarde a nuestro final Llegamos tarde a nuestro final Una luz cayó del cielo Fue como un destello en la oscuridad Un juego de sombras en la noche Llegamos tarde a nuestro final Una luz cayó del cielo Una luz cayó del cielo Fue como un destello en la oscuridad Un juego de sombras en la noche Llegamos tarde a nuestro final 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 uao, uo dezép onde se vienen estos frances up a la a la a Gracias.